Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto nuevamente saludarles a través de esta plataforma y darles la más cordial bienvenida hoy, catorce de febrero de dos mil veintitrés desde este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, desde donde estamos llevando a cabo este seminario virtual de actualización denominado Tópicos Selectos de Enfermedades Respiratorias, el cual recordemos que está principalmente dirigido para médicas y médicos de primer nivel de atención, así como también dirigido para todo el profesional de la salud interesado en el tema. En esta ocasión será el tema abordado ¿Qué debemos saber de la tuberculosis? Con nuestro amigo y conferencista invitado de hoy, el doctor Miguel Ángel Salazar Lezama, quien es médico neumólogo, es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, la especialidad la realizó aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es ex coordinador de la clínica de tuberculosis del INER, ex presidente del Consejo Nacional de Neumología, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, presidente actual de la Unión en la región de Latinoamérica, actualmente es el titular de la coordinación de salud ocupacional y preventiva de este instituto, y también integrante del Grupo Nacional Asesor en Fármaco, Resistencia, Canafá. Asimismo agradecemos a la afiliación de Carlos Slim y al proyecto ECO, que a través de la doctora Liz Anderson, nos han brindado el apoyo para llevar a cabo esta importante actividad académica. Agradecemos también a todo el equipo de producción de la Universidad de la UNAM, y sin más que agregar, cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Salazar Lezama. Muchas gracias, doctor Salazar, por haber aceptado esta invitación. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, doctor Olvera, por la invitación a participar en este interesante proyecto de la Fundación Slim, dirigida, como usted ya bien lo dijo, a médicos de el primer nivel de atención. Y por haberme invitado a hablar de una enfermedad que durante 30 años más o menos ha sido mi pasión, que es la tuberculosis. Y lo que quisiera yo en estos minutos que me otorgaron para dar la plática, es darles un recorrido importante acerca de la tuberculosis. Entonces, iniciando, muchos no saben cuánto ha durado la enfermedad con nosotros. Y vean ustedes en esta diapositiva, cómo desde hace ya muchos años se encontraba este vacilo en los restos de animales que eran de hace mucho tiempo, por ejemplo, este bisonte, en donde fue descubierto en su calcaño una partícula de biología molecular de ADN de micobacteria en tuberculosis. La evidencia de que existe la tuberculosis es de 1.8 millones de años aproximadamente. Sin embargo, su verdadero poder patogénico fue descrito ya en hace 17 mil años. O sea que nos estamos enfrentando a una enfermedad vieja de la cual ha participado con nosotros durante todo este tiempo y se decía que la enfermedad la habíamos nosotros enviado con nuestros antepasados indígenas, las habían enviado a España con los conquistadores o que había venido de otra parte. Y la verdad es que se ha demostrado que en todas partes del mundo ha existido esta micobacteria. Por ejemplo, en este humano en Borneo, este es un niño en la museo de Ica, en Perú, y restos también fueron encontrados en Egipto y en Roma, como es el ejemplo de la esposa del faraón en ese tiempo, Nefertiti. Entonces esta enfermedad es realmente una compañera nuestra. pandemia. Y pues nosotros hemos salido o aparentemente estamos saliendo de una pandemia de COVID, sin embargo, y nos espantó el que tuviera tantas muertes. Sin embargo, vean ustedes, el 70% de las muertes por esta enfermedad fue ocasionada en los siglos diecisiete y dieciocho. Entonces no es COVID, no es VIH, no es influenza, sino es micobacteria en tuberculosis, el agente infeccioso que mayor número de muertes ha ocasionado en la historia de la humanidad. Y para combatirla, pues han llevado muchos siglos para poder encontrar la manera de erradicar esta enfermedad y ha sido un eterno enemigo nuestro, en donde si no ponemos más atención podemos perder la batalla, la batalla ante esta enfermedad. Muchas formas de tratamientos fueron utilizadas en siglos y en años anteriores sin poder controlar en forma adecuada. Por ejemplo, pues la el el nacimiento de este instituto que fue llamado el sanatorio para enfermos tuberculosos de Huipulco en mil novecientos treinta y nueve, por ejemplo, este es un paso de visita a los enfermos. Esta, esto que ven ustedes aquí no tenía vidrios, eran ventanas así al natural para que los enfermos recibieran la luz del sol porque la luz de ultravioleta demostró que los podía matar. Y aquí se ven algunos personajes importantes como es el doctor Ismael José Villegas, del cual el instituto lleva su nombre porque fue uno de los promotores de la fundación de este instituto que llevó por nombre primero sanatorio para enfermos tuberculosos, después instituto de enfermedades pulmonares, obteniendo después el de instituto de enfermedades respiratorias. Y como les decía yo, aquí se hicieron muchos intentos por curar la enfermedad. Y antes de mil novecientos cuarenta y cuatro, como veremos después, los tratamientos quirúrgicos, agresivos, incapacitantes, eran los que se utilizaban en un intento de poder curar al enfermo. Y esto que ven ustedes es una toracoplastía. ¿Qué quiere decir esto? Se le quitaban dos o tres costillas al enfermo, el tórax se colapsaba junto con el pulmón y en el conocimiento de que la micobacteria es aerobia, decían pues con esto le quitamos oxígeno al pulmón y se muere la micobacteria. Y sí es cierto, se murió en muchas ocasiones, pero el paciente también podía morir por problemas cardiopulmonares, por el aumento de la presión intratorácica. Otro tipo de tratamientos menos agresivos, poco efectivos, pero que se utilizaron, fueron el neomotórax terapéutico, que era insertar entre las costillas esta aguja que ven ustedes aquí. Se llenaba de agua esta parte y con el principio de que al insuflar el agua iba a aventar el aire hacia esta manguera y entonces iba a colapsar el pulmón para producir falta de oxigenación en el mismo y así poder curar al paciente. Sin embargo, como les he dicho, eran métodos muy agresivos que daban resultados muy poco alentadores. Fue hasta 1882 cuando este hombre, Roberto Koch, describe en la Academia Nacional de Fisiología de Alemania su descubrimiento de los principios, de los principios llamados de Koch, en donde eran cinco principios fundamentales y fue donde describió, como yo les decía antes, la presencia de micobacterium tuberculosis como causante de la enfermedad. Esto le valió tener grandes reconocimientos y fue cuando empezaron a hacerse esfuerzos por tratar de comprender mejor la enfermedad. Y todo esto llevó a cabo entonces el de describir a la micobacteria como un complejo llamado micobacterium tuberculosis, como ven ustedes aquí, compuesto por micobacterium tuberculosis como tal, micobacterium bovis, micobacterium africanum, micobacterium microti, micobacterium caneti, micobacterium pinipedi, micobacterium caprae. Que tomen en cuenta que estos son los que causan tuberculosis, principalmente en nuestro país, esta y esta. Estas se han encontrado en algunos otros lugares como son África y en Asia, y en nuestro país no se han descrito casos importantes en esto. No confundir este complejo con micobacteria, micobacterias atípicas, o así llamadas atípicas, que no causan la misma enfermedad que esta. ¿Cuáles son las características entonces de esta micobacteria que ha costado tanto trabajo poder encontrar un tratamiento en forma adecuada? Es una es una bacteria que tiene una membrana muy rica en lípidos como es el arabinomanam y en donde esto protege pudiéramos llamar que es una micobacteria gorda. Vean esto, es la pared de grasa que tiene micobacterium tuberculosis. De tal suerte que su característica la hace difícil deteñirse en los métodos habituales y se tuvo que descubrir la tensión de ácido-alcohol resistente porque esa es su característica principal y como les decía yo, la hace muy resistente a la acción de los antibióticos convencionales para tratar otro tipo de bacteria. Y entonces, como les decía yo, es vacilo-ácido-alcohol resistente, es resistente al frío, la congelación y la desecación, muy sensible al calor, a la luz solar y la radiación ultravioleta. De esto se desprendía el fundamento de poner a los pacientes al aire ambiente para poder recibir esto y curarse. A aeróbio estricto que depende de oxígeno y de un pH balanceado. Lo más interesante de esto es que tiene un comportamiento polivalente según el medio. ¿Qué quiere decir esto? Podemos encontrar micobacterias más en ambientes ricos para ellas como son las cavernas o en algunos que no son tanto como son los ganglios linfáticos y eso es lo que le da el aumento o no de la población vacilar y como ustedes deben de comprender, una caverna tiene muchos más vacilos que un ganglio linfático. Tiene muy lenta capacidad de división, que es lo que hace que le dé las características intrínsecas a esta bacteria para que sea muy difícil darle tratamiento y todo eso que llevó grandes investigaciones. Y vean ustedes hablando de su lenta capacidad de división, tarda entre 16 a 24 horas en dividirse, o sea 60 veces menos o más perdón, que el estafilococo. El estafilococo puede tardar 60 minutos en duplicarse. Entonces el paciente cuando tiene su primer contacto con picobacteria en tuberculosis, pues no hace mucho caso, empiezan a presentar tos, pueden catalogarlo como una tos normal, porque fumen o por el medio ambiente, en fin, lo cual hace que demoren en consultar y los diagnósticos son muy tardíos. Lo más importante es que no sólo el paciente está en peligro, sino que él puede transmitir la enfermedad entre 10 a 12 personas por año, de la cual 20% de esas personas pueden llegar a presentar la enfermedad, dependiendo de sus características inmunológicas. Fue hasta 1944, fíjense nada más aquí en la cuenta, de 1882 a 1944, en que Waxman y Schatz, por un error en su laboratorio, descubren a la streptomicina en 1944. La empiezan a comercializar y entonces, vean ustedes, este es el frasco original de streptomicina e investigadores empezaron a hacer estudios en pacientes en donde demostraron contundentemente la acción de la streptomicina in vivo e in vitro. Sin embargo, para ese mismo año, estos investigadores usan la streptomicina para tratar la tuberculosis y a los tres años se empieza a predecir la aparición de resistencia a la streptomicina. Y entonces empiezan a hacer combinaciones y Crofton y Michison describen resistencia a streptomicina donde se dan cuenta y a tres meses de haber iniciado el tratamiento, el 80% de los pacientes ya presentaban nuevamente vaciloscopía positiva. Es cuando se describe por Canetti que una caverna puede tener de aproximadamente, fíjense ustedes, de 10 a mil millones de vacilos y un foco caseoso entre 10 a 10 mil, de entre 100 a 10 mil microorganismos. Y en 1970, David estima la tasa de aparición espontánea. Yo quiero que se fijen bien en esto, porque si hablamos de que puede haber mil millones de vacilos en una caverna, si ya tenemos un vacilo resistente naturalmente a la isoniazida, estamos hablando de uno resistente en un millón. Si damos un tratamiento, como se los diré en un momento más, en un momento les explicaré cómo es que se puede hacer la resistencia, entonces tendremos mil millones de vacilos, como yo les decía, mil vacilos, perdón, que van a ser ya resistentes naturales a la isoniazida. A la rifampicina es uno sobre diez a la ocho, y para ambos fármacos, uno por diez a la catorce. Si nosotros diéramos estos dos, en ausencia de resistencia natural, bastarían, serían suficientes para poder tratar a un paciente. Sin embargo, los malos manejos han hecho que estos resistentes naturales aparezcan en el tratamiento. Lo que ha llevado a que, fíjense ustedes, lo que es la historia del tratamiento de la tuberculosis, en donde poco a poco se han ido haciendo investigaciones y utilizando diferentes esquemas y descubriendo medicamentos que no, podemos decir categóricamente, que no eran lo suficientemente potentes, como es la cicloserina o la misma que acetazona, que fue abandonada por el hecho de que le causaban reacciones adversas mortales a los pacientes con VIH. Y entonces isoniazida, porque como les decía, empezó a utilizarse en 1952, ya en combinación con la streptomicina, la etionamida, también muy tóxica, canamicina, y vean ustedes, algo muy importante, rifampicina, descubierta en 1967, que es actualmente el medicamento más potente que se ha descubierto hasta en la actualidad. A pesar de que lo veremos más adelante, tenemos medicamentos que pueden ser efectivos para esto. Sin embargo, no bastaba darle el tratamiento al paciente y dejarlo que se fuera a su casa. Entonces, tomaba el medicamento en forma errónea, en forma inadecuada, y entonces esto fue que empezó a generar la resistencia. Fue cuando estos dos investigadores, Wallace Fox y Dennis Mitchison, que vivió hasta los 98 años de enfermedad, fueron los primeros en describir en la India que el tratamiento estrictamente supervisado era muy efectivo en poder tratar a los pacientes. Entonces salían a la calle, los buscaban y debajo de los puentes, a la orilla de los ríos, en fin, les daban el tratamiento y demostraron una muy alta efectividad en este tratamiento, que hasta la actualidad debe de seguir siendo utilizada esta estrategia para poder curar a nuestros pacientes sin ningún problema. Otro de los graves, o no graves, interesantes asuntos de la tuberculosis es que el estar en contacto con el vacilo no necesariamente representa una enfermedad. Si nosotros tenemos a un paciente que inmunopreprimido, menos del 5% presentará una enfermedad progresiva, representado ¿por qué? Por esta enfermedad. Si ustedes logran ver los micronódulos que están diseminados en ambos campos pulmonares, estamos hablando de una tuberculosis diseminada. De alguien que de inicio aspiró el vacilo, se fue hacia los alveolos, los macrófagos alveolares lo tomaron, lo llevaron a la circulación sanguínea y el sistema inmune del paciente no pudo controlar la enfermedad. Esto es en menos del 5% de los casos. En otro y en la gran mayoría se presenta lo que es la infección latente. O sea, el vacilo que se queda dentro del organismo, pero no causa enfermedad, pero sí infección. Hay que tomar muy en cuenta que es muy diferente la infección latente a lo que es la enfermedad. La enfermedad latente, el vacilo no despierta síntomas, sino nada más se queda ahí despertando nuestra inmunidad. Y luego, aquellos que tienen factores de riesgo, como son los pacientes con diabetes, con VIH, los desnutridos, los que tienen cáncer o están en tratamiento con inmunosupresores, pueden llegar a presentar de un foco de una enfermedad latente a una reactivación, a una enfermedad progresiva con destrucción pulmonar. Una de las cosas más importantes y que es obligado, y permítanme decirlo así, a los médicos de primer contacto, y no digo a los de centro de salud, de primer contacto, el médico que ve por primera vez a un paciente que tenga tos y o espectoración durante más de dos a tres semanas, se clasificará como un sintomático respiratorio. Y entonces es obligado a hacer el examen bacteriológico para poder descartar la enfermedad. Además, si tenemos otros síntomas como son hemotisis, disnea, dolor torácico, o astenia, hiporexia, pérdida de peso, febrícula vespertina, seguida de, precedida de calos fríos y seguida de sudoración profusa, pues entonces no tendremos ninguna duda de que el paciente es un amplio candidato para hacerle exámenes microbiológicos. Lamentablemente, durante los años en la cual la tuberculosis ha sido una enfermedad subestimada, que da vergüenza, que no es en los países desarrollados, donde no había habido investigación importante en la enfermedad, pues teníamos diagnósticos viejos, como es la baciloscopía. La vacuna, que todavía no se puede descubrir una en forma efectiva, aunque haya muchos estudios tratando de encontrarla. Y tratamiento con fármacos débiles, tóxicos, que los únicos cuatro que han servido, que vamos a ver a continuación, fueron los que se descubrieron, pues ya hace muchísimos años, más de cincuenta. Este es un método ya viejo, un método que probablemente caiga en desuso en fechas próximas. Sin embargo, para aquellos que no tienen los suficientes recursos, siguen siendo de importancia en una actividad de tipo epidemiológico. Pues es la ventaja, que es una técnica sencilla, es de bajo costo, los resultados son rápidos, se pueden tener en menos de media hora, que requieren nada más de un microscopio y de las funciones adecuadas, y puede, y tiene una amplia cobertura. Sus desventajas, pues como pueden ustedes ver, poca sensibilidad y poca especificidad, porque necesita una gran cantidad de bacilos en la espectoración para que esto sea positiva, pero además se puede confundir con otro tipo de micro bacterias ambientales. Sin embargo, como les repito, tener tres muestras positivas de, o una cuando al menos de micobacteria en tuberculosis, en un país donde predomina la bacteria, pues el diagnóstico prácticamente es hecho y no hay que retardar el tratamiento del paciente. Hay otros métodos de cultivo, que esto ya son más específicos, como es el MIGID, esto es lo que le llaman los microbiólogos como la lavadora, en donde se mete la espectoración, dependiendo de la fluorescencia que tenga la micobacteria, puede tener un silbido, un pitido, que da el aviso de que está positivo, y es mucho más rápido que lo hueste en Jensen, que es automatizado, se pueden procesar muchas muestras al mismo tiempo, no causa desechos radiactivos como algunos otros métodos que estuvieron en, 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 de moda hace algunos años, lo que sí tiene muchas contaminaciones y hay que cuidar mucho eso, y es muy costoso. El estándar de oro, pues, sigue siendo el cultivo en medio del low instangente. Estas rugosidades que ven aquí demuestran que el cultivo es positivo y es el que nos va a ayudar para poder hacer las pruebas de sensibilidad en los pacientes que tienen probable resistencia. La desventaja es que es muy lento en su crecimiento, por las características de la misma micobacteria, es menos accesible que la baciloscopía y más costoso que la misma baciloscopía. En años ya no tan recientes, pero sí más reciente que cualquier otro método como la baciloscopía, es el llamado Gene Expert. Este método es utilizar espectoración, que se mete en este cartucho, como si fuera un cartucho de tinta, de impresión de una de un aparato de estos, se mete en este compartimento y nos va a dar este resultado. Si no hay micobacterias, van a aparecer todas las curvas. Si hay micobacterias, va a desaparecer una y si hay de resistencia a la rifampicina, se va a desaparecer la otra. Este método es ampliamente efectivo y debería de estar ya sustituyendo a la baciloscopía porque es más sensible y además nos va a dar en tiempo real si esa espectoración tiene vacilos resistentes a la la rifampicina o no. Y obviamente esto ha dado a las investigaciones y donde la OMS haya descrito y se están usando en muchas partes del mundo, inclusive en nuestro país, métodos diagnósticos mucho más sensibles, más equipados, en donde, y no con un precio mayor, en donde se puede hacer rápidamente la evaluación de la baciloscopía y sus características de resistencia. Este también ya está prácticamente saliendo, es el llamado famoso lipa, en donde se obtiene DNA de la micobacteria, se mete a una hibridación para detectarlo y en estas tiras que ustedes ven, es donde se va a anotar a qué tipo de resistencia se debe. En fin, que como yo les decía, el vacilo tuberculoso tiene tasas espontáneas y predecibles de mutaciones cromosónicas que le confieren resistencia a los agentes antimicrobiales. Ya se nos había dicho yo, a isoniazida, uno por cada millón, para rifampicina en esta cantidad, para esteptomicina, para etambutol, en fin, lo pueden ver. Y entonces son vacilos necesarios que aparezca una mutante resistente, que quede bien claro. Nacen resistentes, no se hacen. Si yo tengo un paciente en la terapia intensiva, que tiene una neumonía por neumococo, y de repente empiezo a ver cambios en la radiografía, aumenta la fiebre, aumentan los leucocitos, el neumococo empezó a, más bien en pseudomonas, me gustaría más el ejemplo, empieza a tener la producción de enzimas que destruyen al mismo antibiótico. Esto no pasa con micobacterium tuberculosis. Si yo tengo un millón de vacilos, este millón va a tener, sí o sí, un mutante resistente. Entonces, hay que tomar todo esto en cuenta para poder hacer el tratamiento, tener el antibiótico o el antituberculosis adecuado, en donde cada uno de ellos va a tener su mecanismo de acción, y es como utilizar varios frentes para poder destruir la micobacterium. Este es un ejemplo de qué pasaría con rifampicina. Si hay mil vacilos que sean resistentes a isoniazida, y les damos un tratamiento inadecuado, vamos a empezar a seleccionar cepas resistentes a la rifampicina. Vean ustedes, ya aquí es una resistencia a isoniazida y rifampicina al agregar un medicamento ya no útil. hecha única y exclusivamente de tanta selección de tantos malos tratamientos de una multidrogoresistencia que es a isoniazida y rifampicina. De tal manera que el tratamiento tiene que ser polifarmacológico para evitar la selección de mutantes resistentes naturales. ¿Cómo es esto? Con una buena asociación de fármacos. Recuerden que es de un crecimiento lento, entonces el tratamiento tiene que ser prolongado y desde el punto de vista salud pública, programático, lo ideal es que sea en monodosis, porque si el paciente tiene que ir a un tratamiento estrictamente supervisado, no lo vamos a citar cada ocho horas para que se salga del trabajo o de su casa para que le estemos dando el tratamiento supervisado y el medicamento tiene unos buenos niveles sanguíneos para poder esperar veinticuatro horas para darle el tratamiento. Entonces los objetivos prioritarios es disminuir lo más rápido posible la posibilidad obviamente de que el paciente muera, los síntomas del paciente, pero también la capacidad de transmitir la infección. Si nosotros damos un buen tratamiento a estos pacientes, en menos de dos semanas dejan de ser transmisibles, así que hay que tomarlo en cuenta. La otra es curar sin recaída con el tratamiento prolongado en las fases indicadas y obviamente evitar la selección de resistencias al utilizar combinaciones de medicamentos que se combinen para evitar la aparición de estas cepas que yo les decía. Entonces hay que dar fármacos con capacidad bactericida, o sea capacidad para matar los vacilos en fase de multiplicación rápida, metabólicamente muy activos y localizados principalmente en las paredes de las cavernas. ¿Quiénes van a ser estos principalmente isoniafidas? Curar sin recaídas, fármacos con capacidad esterilizante, la capacidad de fármaco para matar aquellos vacilos que persisten. Hay vacilos que quedan en estado metabólico inactivo y pueden tener un crecimiento intermitente, lo que puede llevar a una rápida proliferación de estos vacilos y volver a presentar el paciente la enfermedad o una recaída, de tal manera que una buena y rápida esterilización facilitará el acortamiento del tratamiento de este paciente. Definimos bactericida, capacidad de eliminar rápidamente el volumen de vacilos en fase de multiplicación rápida. Esto es lo que se usa en la fase llamada intensiva o la fase inicial. Esterilizante, la capacidad de matar a los vacilos durmientes o en multiplicación intermitente. Estos vacilos van dando vueltas en los macrófagos y de repente, por alguna circunstancia, el macrófago muere y el vacilo se libera del macrófago y es donde puede causar la enfermedad, teniendo resistencia. Entonces, prevenir esta resistencia en combinación con fármacos adecuados y que presenten además mínima toxicidad. Esto es un medicamento ideal, decimos, pues este es el mundo ideal. Sin embargo, en ocasiones no pasa lo mismo. Hay que tomar en cuenta medicamentos en donde su capacidad de prevenir resistencia son altas y yo quiero que vean rifampicina y soniazina. Su actividad bactericida es muy importante, su actividad esterilizante es muy importante. Si tenemos resistencia a rifampicina, la posibilidad de que el paciente se cure, es muy baja. Así que hay que tomar en cuenta estos medicamentos. Hay que tomarlos en cuenta nada más como una información rápida, porque lo más importante en los medicamentos llamados de primera línea, pues es su mecanismo de acción. Es un medio óptimo para isoniazida, extracelular, o sea, funciona en extracelular, con un pH ligeramente ácido o neutro, donde haya una máxima oxigenación que es la pared de la caverna, como les decía una gran cantidad de vacilos y que puede existir ahí mutaciones espontáneas. Ayudado también por la rifampicina, que puede actuar en casi un sólido, en extracelulares, en poblaciones más o menos altas, con capacidad de residiva. ¿Y cuál es el papel de la piracinamida? Única y exclusivamente actuar en aquellos vacilos de multiplicación lenta dentro del macrófago y ahí vamos a tener la oportunidad de apostar el tratamiento a seis meses. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal? Dos meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etampotol, seguida de cuatro meses en fase intermitente de isoniazida y rifampicina. La rifampicina aquí está en rojo, dada la importancia que tiene para poder asegurar un tratamiento primario y el paciente se cure. Una gran posibilidad de que se cure, pues, 95%. No requiere meterlo al hospital o llevarlo a un consultorio de especialistas, sino puede ser manejado por personal de primera atención y hasta hay técnicos que están capacitados para que el paciente tome su tratamiento directamente observado. ¿Por qué damos etambotol en la fase inicial? Porque si podemos tener un paciente que tenga resistencia a rifampicina, que estamos protegiendo a las rifampicinas, perdón, si tiene resistencia a isoniazida, proteger de que no vaya a ser resistencia a rifampicina. Es su única función. Si nosotros tenemos un cultivo y pruebas de sensibilidad, con que estos dos son sensibles, se pueden dar nada más los dos, aunque el tiempo se prolonga. De tal suerte que no sería necesario si se descarta resistencia a isoniazida al empezar el tratamiento. Este es un ejemplo. Poblaciones abundantes, como es la A, poblaciones moderadas, como es la B, y poblaciones pequeñas, como es la C, en la actividad bactericida y efecto esterilizante. Entonces hay que dar un tratamiento bactericida en los primeros meses y después dar un tratamiento esterilizante los próximos cuatro meses para completarse. Esta es la presentación única que existe en nuestro país, del famoso DOTVAL, que muchos de ustedes habrán oído. Este es la presentación de cada comprimido del medicamento. Hay que dar cuatro grajeas juntas para aquellos que pesan más de 50 kilos. De lunes a sábado, 60 dosis. O sea, no se puede decir, le voy a dar dos meses. No, 60 dosis, hasta que no se acabe esta caja. Y la fase de continuación será a base de isoniazida y rifampicina en dos tabletas por dosis, tres veces por semana y volvemos a lo mismo, 45 dosis en fase intermitente. Hay que tener en cuenta también, sobre todo en nuestro país, aquellos que pueden tener lo que se llama la tormenta perfecta. Dos enfermedades que son problemas de salud pública. Y en nuestro país, la diabetes es un problema de salud pública. Vean ustedes, en un estudio de 1,460 casos que hizo el Programa Nacional de Tuberculosis. 1,228 tenían una comorbilidad. Pero el 50, 58 por ciento se asociaba con diabetes mellitus. Esto quiere decir que diabetes mellitus es un factor de riesgo muy importante para tener tuberculosis. Y al contrario, el que tenga tuberculosis hay que cuidar lo que no tenga diabetes. Porque el factor de riesgo es muy amplio. Y entonces, después de todos los que les he dicho, la OMS reporta que apenas 50 años después de haber desarrollado una terapia capaz de curar la tuberculosis, hemos permitido, mediante una combinación de indiferencia e incompetencia, que el vacilo haya montado de una forma virtualmente insertada. Esto lo describe la OMS como que el paciente no tiene la responsabilidad o la culpa de que sea fármaco resistente, sino que nosotros, al no saberlo tratar bien, ya no convencerlo para que siga su tratamiento estrictamente supervisado, hemos permitido que en la actualidad haya más de 1,042 casos en todo el mundo de tuberculosis resistente. Y entonces, para definirlo y saber qué vamos a hacer, pues cuando descubrieron estreptomicina, Selma, Waxman y Schatz, pues entonces se hizo la monoresistencia. Cuando se empezaron a combinar y se utilizó en forma adecuada, salió la definición de poliresistencia. La rifampicina, que fue descubierta, 63, 67, por los laboratorios estos, y entonces al fracasar el paciente y tener resistencia a rifampicina, al menos, le da una multiresistencia que es MDR, definida como resistencia a isoniazida y rifampicina simultáneamente. Luego, con la aparición de los aminoglucósidos o los inyectables, se creó el concepto de resistencia extendida XDR. Pero las cosas han cambiado porque con la aparición de las quinolonas y veraquiline, pues pre-XDR será resistencia simultánea, isoniazida y rifampicina, más a una quinolona. Y la XDR, resistencia simultánea, isoniazida y rifampicina, más una quinolona y fármacos del grupo A, que veremos a continuación. Un parteaguas en el tratamiento de la tuberculosis fue la aparición de estos dos medicamentos, tanto veraquiline como de la maní en el tratamiento de esta enfermedad. Veraquiline demostró esterilizar la espectoración de los pacientes en forma muy rápida. Y de la maní, no se diga, también fue un medicamento que ayudó mucho a tratar a los pacientes con tuberculosis resistente. Y se tuvo que echar mano de medicamentos que se utilizaban para otra cosa, por ejemplo, linesolid y clofasimina, fueron también adicionados al esquema de tratamiento. Y entonces la OMS en algún tiempo, en 2016, recomendaba que del grupo A, se era uno solo, cualquiera de estos tres. Del grupo B, uno solo, los inyectables. Les tenían mucha confianza. Del grupo C, hasta completar cuatro. Y si no se completaban los cuatro, pues los necesarios de este grupo. Y fíjense ustedes, algo muy importante. Fíjense los inyectables. Y fíjense, veraquiline. Un estudio hecho por el doctor Menzies y un importante grupo de investigadores, demostraron, cuando hicieron el análisis de todos los tratamientos que se habían publicado, que el uso de amicacina en cepas susceptibles fue asociado con mayor éxito en el tratamiento, pero sin diferencia en las muertes. Pero cuando se usó canamicina, fue asociado un significativo menor éxito, pero sin diferencia en las muertes. Y capromicina, con menor éxito y asociado a muerte. Yo recuerdo perfectamente lo que peleábamos porque se incluyera capromicina en el cuadro de medicamentos para la tuberculosis resistente. Todo el mundo le tenía mucha fe. De hecho, me tocó vivir a mí en Perú, un paciente que tenía un año tratándose con capromicina. y confiaban mucho a él. Sin embargo, vean ustedes lo que sucedió con capromicina. Esto llevó a replantear, y ya, bueno, esto es el análisis, Linesolid, Levo, los carbapenémicos, Moxi, Vedaquilina y Crofasimina fueron los que reportaron mayor éxito, y pusieron que las posibilidades usándolas con los fármacos que les digo, el tratamiento o la duración del tratamiento podría llegar hasta 22 meses de duración, y la micasina fue la única que en este estudio aportó algún beneficio. Es por esto que la OMS decidió replantear la clasificación de los grupos, y vean ustedes ahora, dónde está Vedaquilina, dónde está Linesolid. Entonces, para hacer un tratamiento, tenemos que jerarquizar, tenemos que escoger Levo o Moxi, Vedaquilina y Linesolid, y complementarlo, así como lo ven en esta lista, con grupo B, que se puede agregar Crofasimina, que ha demostrado un buen efecto, o con estos medicamentos que ven aquí. Y vean lo interesante del asunto, que ya bajaron amicacina, hasta el grupo C, o estreptomicina, en caso de que se demuestre algo de sensibilidad. ¿Qué es lo que hace el Programa Nacional de Tuberculosis ahora? Pues vean ustedes, esta es mi historia de cómo se han tratado a los pacientes con resistencia. Pero lo más importante ahorita es demostrarles que ya se utilizan Vedaquilina de la manit, asociados al grupo B y C, porque estos pertenecen al grupo A, bueno, de la manito. Y entonces, ¿cómo podemos dar un tratamiento para XDR o pre-XDR que tiene resistencia a quinolona? Pues al menos cuatro fármacos nuevos o con probable eficacia. Ideal, Vedaquilina, Linesolid, Crofasimina y Ciclosedina por seis meses. Se suspende Vedaquilina y por doce meses esto. Siempre hay que tener mucho cuidado con los efectos secundarios. Y Linesolid, vaya que si tiene efectos secundarios, de tal suerte que esto tiene que ser analizado por un grupo de expertos en la materia. Hay otros esquemas de tratamiento, sin embargo, esto es nada más para que ustedes tengan alguna información de cómo se pueden hacer estos esquemas. o esquemas alargados, que la ventaja es que son totalmente orales. Tiene medicamentos efectivos y no son ototóxicos. Aquí el problema es tener cuidado de que no se alargue el el intervalo QT en el electrocardiograma, puesto que pueden presentar arritmias muy importantes que pueden amenazar la vida. Y Linesolid, que puede causar pancitopenia, polineuritis, neuritis óptica, que este es el más grave de todos. Y, pues, obviamente se han sido a a a haciendo investigaciones. Ahora está muy de moda el hacer investigaciones en preto maní, que es derivado de el de la maní, con este esquema, en donde los resultados han sido muy importantes, pero tuvieron bastantes efectos secundarios con el tratamiento con Linesolid. Y entonces, lo que se puede hacer, y esto es recomendación, el Programa Nacional de Tuberculosis ahora no lo hacemos, estamos alargando todavía el tratamiento, porque muchos pacientes tienen una muy alta carga bacteriana y hay que seguirlos. Y existen, pues, ya recomendaciones con el llamado BIPAL, que es Vedaquiline, Pretomanit y Linesolid, o para aquellos que son XDR y MDR, y para los que son drogos sensibles o fármacos sensibles o MDR, se está utilizando Vedaquiline, Pretomanit, Moxitoxacino y Piracinamida. Esto se los dejo como una información que probablemente a futuro se empiece a utilizar. Todavía no hay Pretomanit en México. Y qué es lo que ha sucedido, que en los ensayos que han hecho con ratones, han demostrado que el tratamiento con Vedaquiline, Piracinamida y Piracinamida puede acortar el tratamiento hasta en cuatro meses. Pero esto es hecho en ratones. Entonces, es lo único que están haciendo investigar en este momento qué utilidad puede tener. Y bueno, los requímenes basados en Vedaquiline, Piracinamida, Pretomanit y Piracinamida, una vez por semana, tienen una mayor actividad de esterilizante que el estandarizado diario. Vean ustedes. Entonces, sería ideal que el paciente llegara con nosotros una vez por semana y sería comodísimo para él y muy efectivo. Sin embargo, les repito, esto es en ratones, faltan hacer estudios en vivo en pacientes para poderse asegurar. Lo que sí es cierto es que, vean ustedes, no pretendo que la adiantora, obviamente, la cantidad de medicamentos que hay y la cantidad de protocolos que se están llevando a cabo en estos momentos con diferentes combinaciones de medicamentos. Y, pues, una, para terminar, una información adicional. El COVID revirtió o estanco los objetivos mundiales de lucha contra la tuberculose. Todos los presupuestos se fueron hacia la batalla hacia COVID y las notificaciones, por esta misma razón, cayeron a nivel mundial. Y la mortalidad aumentó también en forma importante por falta de servicios de diagnóstico y tratamiento. Y por esto las muertes aumentaron. Y lo más interesante es que se empiezan a hacer nuevas pruebas para detectar la infección por tuberculosis, además de del PPD y la CIGRA. Medicamentos para el tratamiento, 26, vean ustedes, se encuentran en ensayos clínicos, los que mostraba en las otras diapositivas, el desarrollo de ensayos para el tratamiento por la infección por TV, la infección latente. Y vean ustedes lo que les decía, 16 candidatos de vacunas que se encuentran todavía en investigación. Y esto es a nivel mundial también, vean ustedes, quiero reforzar el asunto de la diabetes en nuestro país para detectar tuberculosis en los pacientes con diabetes o en los pacientes con tuberculosis detectar diabetes. Y esto, bueno, pues es para que los deje yo pensando qué más podemos hacer para ayudar a que esta enfermedad no siga propagándose en nuestro país. No son las diez mandamientos, ni tampoco Moisés el que diga esto, pero pues sí sería bueno que quisiéramos las reglas del Programa Nacional de Tuberculosis y de la OMS para poder ayudar a nuestros pacientes. Con esto termino mi presentación. Yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Salazar Lezama. Siempre es un placer poderlo escuchar y muchas felicidades por esta excelente conferencia sobre qué debemos saber acerca de la tuberculosis y todo este panorama de la enfermedad y posibles diagnósticos y nuevos tratamientos dependiendo del grupo al cual pertenezcan los los pacientes. Vamos a pasar algunas preguntas, doctor, que nos están haciendo llegar de los asistentes virtuales. Dice María de los Ángeles Ramírez, en los niños, que es que es más complicado espectorar, ¿cómo sería la forma de diagnóstico en el primer contacto de salud? Forzosamente radiografía. Esa es una excelente pregunta, doctora. La verdad es que los niños con tuberculosis son verdaderos dolor de cabeza para poderlos diagnosticar. Si puede diagnosticar, si puede espectorar el niño, sería genial, pero en muchas ocasiones llegan, recurren al lavado gástrico. A mí me gustaría más, pero estoy en un instituto obviamente que no tiene que hacer una endoscopía con un lavado bronquial o para poder tratar flema. Si no, usted tiene que irse por la clínica y por el estudio epidemiológico. Si el niño tiene contacto con papás o con abuelitos, con tuberculosis, tiene una radiografía, biografía. Ellos no presentan naturalmente cavernas, sino pueden presentar ensanchamiento del mediastino. Algunos pueden llegar a tener derrame preoral y ahí pues realmente dar el tratamiento en base a esos puntos está ampliamente justificado. No se preocupe porque no, hay que hacer todo lo posible siempre por tener la bacteria y sobre todo si el niño convive con con pacientes con tuberculosis resistente. Un consejo muy amplio que les damos siempre es que estudien bien a los contactos. Muchas veces nos dicen es que no tuvo síntomas, pero no le toman radiografía, no le toman PPD, no interrogan si tiene síntomas. Entonces cuando tengan un paciente con tuberculosis, lo primero que tienen que hacer es estudiar a sus contactos. Y como le digo, la radiografía es de mucha utilidad. También tener que tomar en cuenta su curva de crecimiento. En fin, son varias cosas que nos pueden ayudar si no tenemos la espectoración. Muchas gracias, doctor. Una pregunta similar, dice Araceli, la doctora Araceli Mireya Peralta, con respecto a los contactos menores de cinco años, ¿cuál es la conducta a seguir? Gracias. Bueno, lo acabo de mencionar, ¿no? El estudio clínico, radiológico, epidemiológico, si tienen cuantiferón, pues sería excelente que hicieran cuantiferón. La radiografía de tórax, repito, eso es lo que tienen que hacer y obviamente la recomendación es que estudien a todos los que conviven con el paciente para poder descartar que tengan la enfermedad. Y probablemente darle tratamiento para la tuberculosis latente en caso de que se necesite. Muchas gracias, doctor Salazar. Una última, una siguiente pregunta dice, del TV Mico, ¿cuál es el daño de continuar el dorval en pacientes que ya se detectó la resistencia a rifa y se podría esperar mejoría clínica? Ahí sí no entendí bien. Dice, ¿cuál es el daño de continuar el dorval en pacientes que ya se detectó la resistencia a rifampicina? Ah, ya, ya, ok. ¿Se podría esperar la clínica? No, 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 de hecho, el paciente que a los dos meses de tratamiento sigue con espectoración, hay que hacerle un gene expert, no suspender el tratamiento hasta no tener el resultado, y en base a eso continuar o no el tratamiento. Pero si sale con que es resistente a rifampicina, hay que suspenderle todo el tratamiento, estudiar ya el caso y presentarlo en su comité estatal de farmacoresistencia para poder definir cuál es el tratamiento ideal, y si no lo encuentran en ese momento, pueden consultar con nosotros en el GANAFAR para que les demos la asesoría indicada para que ustedes puedan dar un buen tratamiento. No se recomienda continuar con el tratamiento si ya se detectó resistencia a cualquiera de los medicamentos, porque podemos causar lo que se llama la monoterapia encubierta. Entonces, si era resistencia a rifampicina, pues ahora lo vamos a ser resistente a isoniazida también. Entonces, no se recomienda. Gracias, doctor. Bueno, pues de Silvia Martínez, una gran conferencia, la doctora Norma también le manda a felicitar. Hay otra pregunta aquí del doctor Pablo Franco, dice, recomienda la prueba de cuantiferón para el diagnóstico de la tuberculosis. Muchas gracias a excelente presentación. Lo recomiendo ampliamente para el diagnóstico de tuberculosis latente. O sea, aquella que todavía no presenta cuadro clínico. Recuerden que el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis activa, pues es la espectoración. El líquido pleural, el líquido pericárdico, pero la sangre no sirve para hacer diagnóstico de tuberculosis activa. Sí sirve y mucho para tuberculosis latente en aquellos casos en el que está indicado hacerle la prueba. Gracias, doctor Salazar. Una pregunta más de la doctora Sonia Yvette López. ¿Qué esquema de tratamiento es recomendable para un paciente en recaída sin pruebas de fármaco resistencia? Ninguno. Ninguno. No hay que dar tratamiento empírico. Ya tenemos los suficientes recursos como para poder hacer un diagnóstico de resistencia de un paciente. no se vale el tratamiento de la buena fe, decimos nosotros. Realmente siempre es desesperante tener un paciente que le queremos hacer algo y aquí debemos de partir desde un ciclo de foca, desde primero no a 30 años. Si yo no tengo pruebas de sensibilidad que me demuestren cuál es el tratamiento útil, no vale la pena iniciar tratamiento porque lo que vamos a hacer es causar monoterapia encubierta, el paciente va a seguir empeorando y no le vamos a ofrecer nada y sí le podemos causar reacciones adversas graves por un tratamiento mal indicado. Entonces, lo recomendable es esperarse. Hay manera de darle tratamiento a un paciente con pruebas de sensibilidad en todo México. Gracias, doctor Salazar. De la doctora Claudia Martínez, ¿qué opción tenemos los servicios de salud pública para solicitar PPD o el cuantiferón? Bueno, eso yo no manejo la administración de los servicios de salud. Yo creo que ustedes tienen que hablar directamente con el responsable de la administración de su unidad para pedir al menos que se puedan proveer de tuberculina. Eso pudiera ser una opción. La otra es pedirle asesoría al Programa Nacional de Tuberculosis para que les digan en dónde lo pueden conseguir. El cuantiferón es un aparato que tiene un buen recurso, pero es muy caro. Y entonces, la verdad es que no vale la pena en lugares de atención primaria utilizar el cuantiferón porque no va a ser costo-beneficio. Gracias, doctor. La doctora Sonia Ivette López, ¿se da incapacidad a un paciente con diagnóstico reciente de tuberculosis? Sí, cuando menos dos semanas, porque es el periodo en el que el paciente va a estar en tratamiento para esterilizar sus lesiones. Es un paciente que tiene dos semanas de tratamiento, ya difícilmente es transmisible. Y déjenme decirle mi experiencia como médico del Seguro Social jubilado, en donde nosotros les dábamos un mes, nada más. Gracias, doctor. De Rosa Lima Jiménez, ¿qué medicamentos se utilizarían en pacientes embarazadas? Esa es una excelente pregunta. Siempre hay que tener mucho cuidado. El primer trimestre es muy, muy riesgoso darle tratamiento de cualquiera. Sin embargo, debemos de tratarla. Y eso tiene que tratarlo, lo tiene que tratar quien sea experto en el tema. Hay medicamentos muy efectivos que se pueden utilizar en el embarazo, pero tienen que ser evaluados con mucho cuidado para ver en qué tiempo de la gestación está la paciente y ver la posibilidad de dar, repito, medicamentos que no vayan a dañar al producto. Gracias, doctor. Les recordamos a todos nuestros asistentes virtuales. Se está proyectando ahorita en pantalla el código QR y la liga de la evaluación de calidad y de conocimientos para que nos hagan favor de contestarla. Recuerden que es requisito indispensable acreditar esta evaluación para poder tener derecho a constancia. Gracias, doctor. Pues no llegan más preguntas. Muchas felicitaciones para usted, doctor. Y pues creo que en un paciente con recaída, dice doctora Sonia Ivette, ya no le... Muchas felicidades. No le entendí a la doctora Sonia Ivette López. Si gusta, incluso puede activar su micrófono. Para que nos haga llegar su pregunta, porque no le... Bueno, creo que yo ya le entendí. Ok, la sección no. Sí, ¿qué esquema se puede dar en la caída? Que no demuestra farmacoresistencia. ¿Qué esquema se puede iniciar? Esa también es una excelente pregunta. Por lo regular, estos pacientes que no tienen, que tienen pruebas de sensibilidad y que no presentan resistencia, lo más probable es que nunca se tomaron el medicamento. Hay que preguntarles exhaustivamente en qué unidad de salud lo atendieron. Si es posible que les manden su tarjeta de tratamiento para ver realmente si es que siguió el tratamiento o no. Si fue su segunda recaída, como estoy viendo, lo que hay que hacer es no darle tratamiento, pedirle pruebas de sensibilidad nuevamente, un Ginexpress, si es posible. Y si esto resulta que el paciente es sensible, lo más seguro es que nunca se lo tomó y podemos iniciar el tratamiento primal. Estrictamente supervisado. ¿Y está en negativo? ¿El Ginexpress? O si está sensible a rifampicina, hay que hacerle a isoniazida, doctora. Hay que hacerle pruebas completas para ver si no es resistente a isoniazida también. Ese paciente tiene suerte porque probablemente no se lo tomó. Así que yo le recomendaría que entonces le haya tratamiento primario durante seis meses completo, los cuatro medicamentos, y seguirlo con vaciloscopía y al segundo mes hacerle cultivo y darle tratamiento hasta los seis meses y asegurarse que el cultivo está negativo. Muchas gracias, doctor. Pues ya no hay más preguntas, ya nos pasamos un poquito el tiempo y por respeto al tiempo de los demás, no nos queda más que agradecerle su excelente presentación, haber estado con nosotros, así como a todos los asistentes virtuales que hoy nos pudieron acompañar. Doctor, antes de concluir, también quisiera que anunciara usted el próximo curso de tuberculosis para todos nuestros asistentes que se encuentran ahorita todavía conectados. Muchas gracias, doctor, por recordármelo. Les invitamos para el próximo 22 de marzo, 23 y 24, al curso de aspectos de la tuberculosis. Este curso será también con temas de tipo, desde el punto de vista organizaciones civiles de la Universidad Nacional Autónoma de México, clínicos obviamente, pero en un contexto ya más de tipo socio médico, para que podamos tener un poco más de panorama de cómo está la tuberculosis en nuestro país y podamos ayudar a que sigamos teniendo más lucha contra esta enfermedad. Gracias, doctor. Este tema, este curso será, es un curso muy importante, es un curso internacional de alta relevancia, con líderes de opinión, que vale mucho la pena, va a ser gratuito, lo estaremos publicando en redes sociales para que no se lo pierdan, estén presentes a través de Canal Inércia, lo han transmitido. Pues, ya sin más que conmigo, doctor, muchísimas gracias nuevamente, agradecemos a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta ocasión, agradecemos a la Fundación Carlos Eslin por el apoyo de la plataforma y, pues, no nos queda más que agradecer nuevamente a todos y esperarles mañana, también se lleva a cabo nuestra sesión de los miércoles a las 8 y media de la mañana, tiempo del Centro de México, titulada Investigación en el INER, Interacción alveólogo nefrona durante la pandemia por COVID-19. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. ¡Gracias!